Y en la noche descubrió la luna. No era la luna de siempre, pálida e inamovible, que observaba a la Tierra impasible desde su órbita perpetua y conocida. Era una luna amenazadoramente cercana. Tanto que Manley al descubrirla, de improviso se sobrecogió. Intuía el fin. La luna abarcaba medio horizonte bañando la noche de la Tierra con una luz pálida pero potente, que era capaz de atravesar la atmósfera caliginosa e iluminar la oscuridad como un raro día de niebla. Era fácil distinguir sus montañas, sus cráteres contoneados pero abruptos, la sombra del sol en los valles dibujando puntiagudas siluetas. Su cercanía, la nitidez de sus detalles, quitaba el aliento. A pesar de esa vista de por sí aterradora, Manley sabía que no iba a chocar con la Tierra. Intuía de alguna manera, tal vez a través de cálculos complicados que en ese momento ya no recordaba cómo había realizado, que el satélite iba a pasar cerca de la Tierra en un último giro y en aquel momento se encontraba en su perigeo de despedida. Porque la luna iba a dejar de orbitar la Tierra para siempre. Según creía recordar en su profunda desorientación, saldría despedida en una órbita expansiva alrededor del Sol. Era prácticamente seguro que no demasiadas órbitas solares colapsara contra Júpiter. Y la Tierra... La Tierra tenía un futuro aún más comprometido. Su órbita se había alterado irremisiblemente de tal manera que su radio iba a decrecer paulatinamente. El impulso que había generado la rotura del enlace Tierra-Luna era lo suficientemente fuerte para arrastrar a la Tierra una apocalíptica caída hacia el Sol. Nada podía sobrevivir a ese desenlace. No haría falta esperar demasiado tiempo para ver cómo la vida en el planeta se volvía impracticable. Manley salió de su estupor. Parecía una auténtica pesadilla. ¿Qué había que hacer para despertar? Desplegó el teclado de su portátil. La batería estaba en su nivel más bajo, a punto de consumirse por completo. Esta circunstancia sobresaltó al científico. No tengo tiempo de realizar una transmisión de vídeo. Tal vez algo más simple. Su cerebro bullía en dos clamores enfrentados de pánico contra serenidad. Se sentó en un banco en mal estado, junto al antiguo parking. Y a pesar de las vibraciones del suelo, con el aparato apoyado en sus rodillas, tecleó concienzudamente. Una sensación febril le atenazaba. Sintió que de su frente resbalaba sangre, que al alcanzar la ceja se acumulaba, hasta caer finalmente en un lento goteo sobre su camisa. Algún cascote debía haberle alcanzado, pero no recordaba nada. Sobre su cabeza, las copas de los pinos agitaban sus ramas, vibrantes, en un murmullo extraño y perturbador. Parecía como si le susurrasen algo al oído. Todo es inútil. Una comunicación sencilla a devastar. Se dijo. Capítulo 2 Manley se despertó sobresaltado, víctima de una fuerte resaca. Experimentaba el estómago revuelto, intenso dolor de cabeza y una sensación desagradable, producto sin duda de un mal sueño. Sí, había sufrido una pesadilla sumamente desagradable. Recordó la víspera y sonrió. La despedida de sus colegas había sido bárbara. Al menos se lo habían pasado bien. Recordaba vagamente escenas entremezcladas sin sentido alguno. La sensación de reírse a mandíbula batiente con sus amigos. Un arranque de ira que a punto estuvo en derivar en una pelea de bar o la más placentera de haber ligado con varias chicas de un pub ubicado en la zona victoriana de San Francisco. Sí, recordaba un pub chill out en el que predominaba una música extravagante y rítmica en donde habían iniciado la noche. Le habían dado un número de teléfono. O eran dos. Rachel, una chica estrafalaria, hippie, que estudiaba ciencias políticas o algo así. Recordaba que no había dejado de hablar en toda la noche y Manley la había provocado incesantemente, asumiendo el papel de joven republicano proclive a resolver todos los conflictos del mundo a través de las pertinentes intervenciones militares. Sus puntos de vista imposibles, radicales y disparatados, enfurecían a la vez que hacían reír de impotencia a su preciosa antagonista. Había sido divertido, pero esa había sido sólo una de sus poses. Recordaba vagamente otras. Gracias. 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 Gracias.